¿Qué? ¿Se lo comieron? ¿Esto puedo estar de control? ¿Todo el presupuesto ya se fue aquí o qué? ¿Vale? ¡Van por culo! ¡Vaña! Vale, ya está el coche. ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! Desactiva la alarma! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Deja de mirar. ¿Verdad, Diego? Yo no estaré. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Contesta el teléfono, Juan. ¡Hijo de puta! ¡Vamos para abajo! ¡Uh! ¿Pero no que no tenía el supremo? ¿Dónde está el puto teléfono, Juan? ¡Coño! ¡A un lado! No es la mejor granada que he visto en mi vida, la verdad. ¡A un lado! ¡No! 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 Vale. Castillo escapa la capital. La isla está a salvo. Nos vemos en el patio. Voy para allá. ¿Qué cojones Steve? Juan. ¿Qué pasó, Danny? Nunca acordamos matar al chico. ¿Qué tanto te importa un mocoso rico en un castillo? ¿Crees que soy un idiota? No te importa el maldito chico. No quieres que la revolución termine. ¡Ya teníamos, Danny! Él no hará parte del plan. Eres justo lo que dije que serías. Un adicto. No puedes parar. Igual que yo. Yo no soy como tú. Aún no. Clara está muerta. Pero tenemos el nido del águila.